La reforma de la ley de tráfico da vía libre a la formación 100% online para sacarse la prueba teórica del carné de conducir. Tampoco exige a las autoescuelas un local físico para ejercer la actividad. Una reforma aprobada en el Congreso de los Diputados que está levantando mucha polémica, pero que en todo caso deberá ser debatida en el Senado. Esta nueva ley no solo permitirá la formación vía Internet para sacarse el permiso de conducción, sino también la realización de los cursos de sensibilización. CNAE, la patronal de los centros tradicionales, ya ha anunciado que hará todo lo posible para revertir una medida que, según ellos, va en contra de la seguridad vial. Y es que afirman que una cosa es transmitir conocimiento y otra muy distinta sensibilizar sobre el efecto de las distracciones, el alcohol o la velocidad, ya que consideran que esto último se logra mejor de forma presencial. También conocer cómo funciona un simulador de vuelco o cómo se hace una reanimación pulmonar. CNAE defiende que la formación presencial teórica está respaldada por la OMS y por diversas entidades y universidades. También por la DGT, con la que iba hasta el momento de la mano para obligar a dar como mínimo ocho clases presenciales a todos los aspirantes al examen teórico. Finalmente, Tráfico se ha retirado de esta propuesta después de que competencia considerase que no había razón para conceder el monopolio de esta formación a los centros clásicos. En el lado contrario, se posiciona la plataforma de autoescuelas digitales y de on-road, desde la que señalan que estamos ante un paso lógico en el contexto educativo actual, intensificado por la pandemia y dirigido a alumnos que son nativos digitales.